¿Qué tal mi gente? Bueno, esto no sé si va a traer cola, yo creo que ya sabemos lo que hay entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos. No hay una gran relación debido a que el rey Felipe, desde que cogió el cargo, dijo la monarquía está por delante de mi propia familia, tanto en cuanto lo apartó por todos los líos que tenía mediáticos, ya fuera Corina, Dinero, Botsuana o llamarlo como queráis. Y bueno, parece ser que el rey Juan Carlos, que dentro de poco cumpleaños no ha sido invitado, no ha invitado mejor dicho a su hijo rey Felipe y sí a otros personajes españoles bastante conocidos como Vargas Llosa y Felipe González, el expresidente del gobierno por el PSOE. Vamos a ver cómo va a ser este cumpleaños, quién va a ir, creo que va a estar el vídeo bastante interesante, así que nada, reventamos el botoncito de suscripciones. Déjenme el de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos, tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? Bueno, Juan Carlos I no invita al rey Felipe VI a su gran fiesta de cumpleaños, pero sí a Felipe González Vargas Llosa y otros. El rey Juan Carlos I está preparando una fiesta auto homenaje en Abu Dhabi con motivo de su 86 cumpleaños el 5 de enero. O sea que ya lo estaría preparando ese cumpleaños y mira que todavía falta exactamente un mes, estamos a día 5 de diciembre. Bueno, desde hace una semana lleva llamando a diferentes personalidades, me imagino que claro, para acudir a Abu Dhabi, darle una estancia y tal. También después de las fechas navideñas, incluso un 5 de enero que todavía a lo mejor, ¿no? Los nietos de unos y de otros pues a lo mejor pues están con los reyes el día entre el 5 y el 6 que les pillarían a Abu Dhabi, ¿no? En fin, entiendo que va a ser complicado para algunos. Desde hace una semana, como decía, lleva llamando a diferentes personalidades. Bueno, el rey al final pues ha decidido no llamar a su hijo, el rey Juan Carlos me refiero. En medio de toda la polémica que ha suscitado la entrevista de Ángel Cristo hablando del supuesto chantaje que le hizo su madre Bárbara Rey al rey Juan Carlos I con fotos, vídeos y grabaciones íntimas y comprometidas. Ahora, el padre del rey Felipe VI continúa tranquilo con su vida y ahora se encuentra muy ilusionado preparando su gran fiesta de cumpleaños en Abu Dhabi. Una fiesta a la que pretende que acudan rostros famosos y personalidades de las distintas esferas. A lo que llegan lleva llamando desde hace una semana, según asegura la periodista Pilar Eire en lectura. Sin embargo, a quien no ha invitado es a su hijo, el rey Felipe, y por consiguiente tampoco a la reina Leticia. Que evidentemente, si tuviera algún pensamiento de invitar al rey Felipe, por algún motivo, porque al final diga, bueno, quiero que venga. El hecho de que por ende vaya la reina Leticia, pues creo que también lo echa bastante para atrás, ¿no? Bueno, el rey Juan Carlos I cumplirá el próximo 5 de enero, 86 años, y teniendo su cumpleaños como pretexto va a celebrar una fiesta auto-homenaje en Abu Dhabi. Y esta es una fecha ideal para que la gente le dé su apoyo y le demuestre que a pesar de los últimos acontecimientos que manchan aún más su nombre, sigue siendo el rey Juan Carlos I prepara una gran fiesta de cumpleaños, pero el rey Felipe no está invitado. La periodista experta en Casa Real, Pilar Eire, explica que el rey Juan Carlos I está llamado personalmente desde hace una semana a decenas de personas para invitarlas. El emérito no quiere que a su fiesta de cumpleaños vayan solo los cuatro monárquicos de viejo cuño, que suelen acudir a visitarlo, sino que quiere contar con una amplia representación de la sociedad española también como para sentirse apoyado y luego porque el rey Juan Carlos está dando síntomas de querer regresar para querer vivir en España de algún modo más pronto que tarde, evidentemente. Tampoco le cumplió 86 años. En fin, y creo que esto le puede reforzar el hecho de que políticos como Felipe González, escritores como Vargas Llosa, nuevas generaciones de nobles titulados, empresarios, cazadores, banqueros, periodistas y esos militares con los que sigue teniendo tan buena relación. O sea, fijaros que esto casi casi sería una estrategia para reforzar más su imagen y que cuando vuelva y él vaya viendo que, oye, cada vez que voy a España va bajando un poco la presión mediática, parece ser que yo creo que se va a instalar de aquí a nada. Yo creo que el año 2024 es el año de que el rey Juan Carlos va a regresar, en mi opinión, en mi teoría, creo que va a regresar. Bueno, la intención del rey Juan Carlos con esta fiesta auto homenaje, según Eire, sería demostrarle a su hijo que precisamente está pasando la peor época de su reinado, que él sí tiene un amplio respaldo social por mucho que su nombre se arrastre de plató en plató, dice aludiendo a todo lo que está comentando tras las entrevistas de Ángel Cristo Jr. y desde Sarsuela se le intente apartar y humillar. Esta es, al menos, su sensación, dañada haciendo referencia a los últimos feos que ha tenido que soportar, como el no poder asistir a la jura de la constitución de la princesa Leonor o el no poder dormir en el palacio de Sarsuela tras la celebración del 18 cumpleaños de su nieta y tener que irse a un hotel o a la casa de su hija Helena. No sé realmente dónde durmió, pero bueno, entiendo que no estuvo quizás bonito, ya que está invitado. Sabemos que está allí, que más da que duerma allí, ¿no? Bueno, el rey Juan Carlos I pide discreción, pero el fin es ver los apoyos que tiene, es decir, sentirse reforzado, como decía antes. Pilar Eire ha desvelado cómo fue una de las conversaciones que mantuvo el rey Juan Carlos I con una de las personas a las que ha invitado a su cumpleaños. Oye, soy Juan Carlos, su interlocutor no lo conoce apenas, no pertenece a su círculo, es la primera vez que hablan, ni siquiera tiene su nombre agendado, pero consigue articular una respuesta. Sí, dígame señor, te llamo para invitarle el día 5 de enero a Abu Dhabi, vendrás, ¿verdad? Le pide para su sorpresa el que fuera rey de España y acaba con un ya te enviaré un mensaje con los detalles y unas últimas palabras, te ruego discreción. Bueno, curioso, a mí todavía no me ha invitado, yo que estoy ahí metiéndome en el temita este de la Casa Real, no me ha invitado aún, no sé si acudiría, ¿vale? Os lo digo porque tampoco quiero dejarlo en mal lugar, porque a lo mejor le diría un no rotundo y no lo tengo claro, ¿vale? Bueno, aunque IRE no considera necesario que el rey Felipe tenga que llamar a nadie para prohibirle su asistencia, los invitados ya saben que aunque ahora el emérito haya pedido discreción el fin de esta reunión, que se pretende multitudinaria, será para hacerla pública. Sí, pero cuando dice lo de la discreción se refiere a que discreción y ya luego sí, será público, pero discreción no vaya a ser que yo te he invitado a ti, vamos a poner un ejemplo de Vargas Llosa y luego Vargas Llosa le diga a mí me invitó pero yo no quise ir, ¿no? Queda feo, ¿no? Por eso dice lo de discreción, o sea, te he invitado, si vienes te verán, pero si no vienes no te verán, pero que la gente no sepa que te he invitado y que me has dejado tirado, es lo que no quiere el rey Juan Carlos, quiere sentirse reforzado y no que al final llame más la atención, pues Vargas Llosa, pues Felipe González han declinado la oferta de ir, que ir, ¿no? O sea, creo que evidentemente sería más llamativo que te hayan invitado y no querer ir que el hecho de ir y aparecer allí, ¿no? Evidentemente por eso pide discreción, al menos lo que yo interpreto, ¿eh? La periodista escribe que aunque algunos acudirán con cariño o respeto no podrán evitar que si hay gritos o vivas inconvenientes, que los habrá, ellos aparezcan también en la foto. Pilar Aire advierte, estar al lado de Juan Carlos es estar en contra de Felipe y los que están en contra de Felipe podrían reclamar la vuelta de Juan Carlos. Es lo que os estaba diciendo al principio del artículo, ¿no? Al final están reforzando la imagen, los que vayan, los que acudan, porque van a ir personajes con bastante prestigio, los que acudan pues le van a reforzar al rey Juan Carlos y yo creo que la idea básicamente es que en 2024 regrese definitivamente a Madrid, ¿no? De hecho quiere pasar diciembre entero en Madrid en casa de su hija Elena y pretende ver a sus nietas, ¿no? A la princesa Leonor y a la infanta Sofía. La periodista cree que ahora se ha hecho pública esta convocatoria del cumpleaños del emérito y ha dejado al descubierto sus planes se intentará minimizar como posible reunión de cumpleaños, como simple reunión de cumpleaños. Además, Pilar Aire considera que este tipo de corte paralela no conviene a nadie y recuerda cuando el rey emérito en sus conversaciones privadas solía decir que lo único que me importa es el bien de la institución. Sí, bueno, ahora se está mirando más el ombligo él mismo. Quizás está siendo un poquito más narcisista y quiere reforzarse él para volver. No está mirando quizás por la institución. Miró en su momento porque se apartó y se fue a Abu Dhabi pero últimamente pues bueno, quiere volver y lo hace a toda costa. Ahora, ante sus intenciones de esta gran fiesta de cumpleaños y automenaje que estaría organizando la periodista le da un consejo, pues yo le diría lo que Chávez en su famoso discurso si tanto le interesa la institución cállese, hombre, cállese. El rey Juan Carlos regresa a España por el cumpleaños de la infanta Sofía. Bueno, va a cumplir con motivo del 60 cumpleaños de la infanta Sofía. Bueno, va a regresar. Parece ser que se va a quedar allí el venir por el cumpleaños de Elena de Borbón. Podría ser la excusa perfecta para que el rey Felipe VI de alargar su estancia y pasar algunos días de Navidad en nuestro país después de llevar tres años sin juntarse con lo suyo en esa fecha aunque otros lo ven una opción poco probable y que no sería del todo conveniente. Pues nada, yo estaré al tanto de todo, de toda esta última hora. ¿Qué es lo que va a ser el rey Juan Carlos? ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Cuántos días? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.